que tal a todos y bienvenidos al vídeo tutorial número 5 dedicado al módulo 3 de nuestro curso Zen Framework 3 en el cual vamos a ver más en detalle lo que es el layout, cómo se trabaja con el layout cómo poder incorporar elementos, por ejemplo, cambiar un título, agregar elementos o archivos JavaScript o estilo CSS3, en fin, y también cómo customizar un poco nuestro diseño que ya viene por defecto y vamos a usar también un framework que está orientado más a la web para trabajar con HTML5 y CSS que se llama Get Bootstrap, simplemente para dar un poco más de profesionalismo a nuestro layout también vamos a aprender cómo poder cambiar un layout en un controlador cómo deshabilitar un layout, que es típicamente cuando queremos trabajar con otro formato de vista por ejemplo, si queremos trabajar con jQuery, con Ajax o bien con formato JSON en fin, necesitamos deshabilitar nuestro layout ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a ver? Bootstrap, el arranque de Zen Framework Bootstrap es un evento que es bastante importante porque se configura y nos permite agregar eventos al arranque para que realice una cierta tarea, una cierta tarea cuando arranca y podemos hacer lo que necesitemos y también nos permite registrar Listener otros eventos que se van a ejecutar en eventos posteriores por ejemplo, después del Bootstrap viene el evento Router cuando se resuelve la ruta la ruta y se selecciona el controlador y el método de acción luego viene el evento Dispatcher cuando se despacha la acción del controlador y en fin, el evento Render y cuando finaliza todo, el Finish y para finalizar también vamos a centrarnos en el Service Manager cómo poder inyectar servicios que son objeto, una instancia de una clase que nos provee algún tipo de servicio típicamente de lógica negocio para nuestro controlador bien, vamos a trabajar vamos a comenzar primero con el Layout como siempre, usando NetPins como ID recomendado pero sin duda pueden utilizar el que quieran vamos a importar el proyecto con clic derecho, nuevo proyecto seleccionamos PHP, categoría luego un proyecto existente lo vamos a buscar en el HTDocs seleccionamos el proyecto en módulo 3 que está como descarga en este módulo seleccionamos la versión de PHP que estamos trabajando 5.6 o idealmente 7 siguiente, siguiente y también como siempre seleccionamos el arranque el index.php que es la puerta de entrada a nuestra aplicación finalizamos ya tenemos nuestro proyecto bien, y ya hemos visto algo sobre las vistas las vistas del framework sabemos que tenemos un módulo por defecto que se llama Application este módulo ya viene configurado y viene registrado en el módulo config acá tenemos el Application configurado como módulo y registrado y por supuesto también siempre un módulo tiene que estar registrado en en Composer Composer para el Autoloa o el arranque entonces acá se configura el PCR4 y acá damos la ruta hacia el territorio SRC donde se encuentran nuestras clases las clases controladora de modelo y por supuesto la clase en módulo y también después vamos a tener clases de formulario y clases listener y cualquier tipo de clase que vamos a necesitar también dentro del módulo Application tenemos las vistas acá están las vistas de los controladores y acá tenemos nuestro layout acá tenemos un layout que viene por defecto viene por defecto acá se se incluye el LogType que por defecto es HTML5 ya se puede cambiar pero ya es un estándar así que simplemente lo dejamos tal cual luego tenemos bueno eso a través de un helper un View Helper luego tenemos el helper para el título del documento HTML por defecto podemos asignar un título ya y también le podemos concatenar después en en algún evento o en el controlador diferente título según en la sección o controlador en la cual estemos también podemos agregar MetaGear ¿no es cierto? MetaGear para incorporar atributos ¿qué más? acá tenemos el Heard Link para agregar elementos acá tenemos hoja de estilo hoja de estilo con Heard Link acá estamos agregando por ejemplo Style que son nuestros propios estilos que nosotros queramos implementar decorar y vamos a agregar Bootstrap que ya mencioné que Bootstrap es un framework para trabajar con HTML5 y CSS3 ahora no tiene nada que ver con el Bootstrap de ZenFrancor simplemente una coincidencia en el nombre pero este Bootstrap es para potenciar nuestro diseño nuestro layout por ejemplo para agregar un menú de navegación para agregar y centralizar nuestro contenido agregar un un encabezado y pies de página también un un menú lateral o sidebar en fin lo que queramos nos permite también decorar el formulario crear paneles decorar también contenedores imágenes trabajar también con mensajes de alerta en fin hay un montón de cosas bien acá tenemos por ejemplo como cargar una imagen a través de base pad o base pad que sería un helper que apunta hacia la raíz del proyecto incluyendo el public incluye el public por lo tanto acá simplemente accedemos a las imágenes acá estamos agregando el logo desenfrengo por supuesto que lo podemos cambiar por nuestro propio logo también tenemos el el view helper url que nos permite crear una url en base al nombre de la ruta acá hace referencia a la ruta home por lo tanto va a crear el enlace a nuestra página de inicio o la ruta usuario que más podemos ver bueno la idea de este tutorial es poder crear otro layout tener un segundo diseño y por ejemplo en algún controlador que aplique uno o otro layout por ejemplo acá hemos creado layout otro básicamente es bien parecido con todo lo que es el doctype el título los meta los links hacia estilo CSS y javascript por ejemplo con jQuery en fin pero acá tenemos otro menú si bien es similar pero con otro diseño entonces vamos a ejecutar nuestro ejemplo y acá lo tenemos por ejemplo en nuestra página home vamos a tener un layout que es el layout por defecto pero por ejemplo si nos vamos a usuario cambia nuestro diseño completamente incluso tiene un menú desplegable y ahí podemos tener distintas cosas vamos a revisar ¿no es cierto? primero bueno primero tenemos que tener creado nuestro layout lo segundo es en la configuración del módulo en el módulo config acá tenemos el view manager y acá tenemos registrado o más bien es decir más que registrado creamos un alias un nombre de vista que apunta hacia nuestro layout y acá tenemos layout nuevo layout un nombre o alias que le que le dimos puede ser cualquier nombre y apunta hacia nuestro nuevo layout layout otro punto phtml está creado entonces en en el controlador vamos a utilizar un plugin que es muy parecido a un helper pero para el controlador que se llama layout que nos permite justamente cambiar el layout por defecto que sería el layout layout nos vamos al controlador por ejemplo al usuario acá tenemos a través de this layout como si fuera un método del controlador pero en realidad es un plugin que ya viene configurado y registrado para poder utilizarlo y podemos asignar variables globales a nuestro layout no solamente a la lista sino al layout en sí y podemos con el método setTemplate cambiar el layout acá lo estamos modificando por layout otro layout layout otro y acá simplemente le asignamos el alias o el nombre que le dimos en la configuración es bastante simple entonces podemos generar variables esta variable la podemos utilizar en nuestro layout por ejemplo la estamos usando acá alguna variable también la vista el layout se puede utilizar el view helper tanto para layout como las vistas y podemos usar el view helper layout para poder acceder a los atributos que son propios del layout por ejemplo para layout alguna variable o el la variable content que es la principal que es el resultado de una acción o el contenido que retorna una acción bien y para finalizar este primer video tutorial ya que lo quiero dividir en dos o quizá en tres partes ya porque la segunda parte vamos a dedicar a todo lo que es el evento bootstrap y los listeners como se registran y también el tema del service manager para inyectar servicio al controlador pero el primer video es netamente de layout ahora una pregunta como puede deshabilitar ya el layout en en alguna acción por ejemplo en listar action estamos cambiando el layout pero si se fijan solamente en listar porque si nos vamos al detalle tenemos el layout común y corriente pero por ejemplo si acá quisiéramos deshabilitar el layout eso se hace a través del objeto view model por ejemplo acá tendríamos que crear ¿no es cierto? el objeto view model como instancia en vez de retornarla justamente para invocar el método terminate entonces set set terminal y acá le ponemos true es decir que finalice ahí la la vista y que no cargue el layout y vamos a retornar siempre siempre hay que retornar el view model si estamos trabajando con view model o bien un arreglo con los parámetros a la vista y ahora nuestra página de detalle no tiene el layout ya que lo lo terminó en la vista no sigue no sigue con la decoración hacia el layout o la vista padre como también se le podría llamar bien quedamos hasta acá recordar que un layout nos permite por supuesto reutilizar varias secciones en comunes a todas nuestras páginas y vistas de nuestra aplicación otro punto importante antes de terminar es que cada vez que modifiquemos la configuración por ejemplo el módulo config o bien la configuración el application config de nuestra aplicación por ejemplo si queremos agregar una ruta de un controlador registrar controlador en fin se guarda en caché acá tenemos caché por defecto queda guardada la configuración acá queda todo guardado los controladores el factory index entonces si queremos modificar obviamente valer el caché y no nuestra nueva configuración entonces por lo tanto cada cambio que realicemos en el módulo config o en cualquier configuración de descent framework tenemos que eliminar estos archivos básicamente basta con eliminar el application config caché eso como dato bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos les habló el profesor Andrés hasta la próxima gracias